con la ternura materna. Entonces, cuando se obró la proeza consentida por Dios mismo... ...la papeleta de nuestro querido miembro de la comunidad parroquial y devoto de la Santísima Virgen... ...para esta Santísima Virgen. El resultado ha sido esta... ...las dos principales en el centro dedicadas a la vocación de la Virgen.